Y van 10 minutos, amaneciendo, y aquí van los chicos. Siguen todos bastante juntitos. Este mar pareciera que estuviera tranqui. Por lo menos para los que los vemos de afuera. Hace frío. 8 grados. Acá complementamos la hinchada. ¡Baja! ¿Vos sabés esto en la cámara zoom? ¿O hay otra cámara zoom?